Extraviado sistema educativo en Puebla. En Puebla se ha vuelto de grave a muy grave lo que está sucediendo en el sistema educativo por la... Y no me refiero sólo a la SEP y todo lo que representa, sino también a las instituciones privadas. Cada vez nos enteramos de más casos de violaciones a los derechos humanos dentro del sistema educativo. Ya sea cometido por una docente contra sus alumnos, por un conserje violando a una niña, las lesiones físicas o violencia psicológica cometida entre las infancias o por los adultos, agresiones también de infancias contra adultos, el suicidio de las infancias derivado del bullying y muchos hechos que están sucediendo cada vez más seguido y por lo menos se están haciendo más visibles en las redes sociales. Pues se graban videos de peleas, de agresiones, de abusos, de acoso, se han incrementado las agresiones o gracias a la tecnología, la violencia institucional simplemente se ha visibilizado. Pero no sólo son los sujetos objeto del sistema educativo quienes se han descompuesto, sino en sí el sistema educativo, ya de por sí sumamente contaminado, se contamina cada día más, pues nos enteramos de jugosas y muy bien pagadas plazas chuecas del pasado y del presente, que se siguen tolerando o se pretenden quitar a los anteriores para dárselos a los nuevos funcionarios. O se oculta toda la corrupción cometida al interior de la SEP, de las CORDES, de quienes supervisan las escuelas privadas de todos los niveles, la utilización de recursos públicos para el beneficio privado de personas públicas, a los organismos públicos descentralizados o instituciones privadas, por ser o los titulares protegidos de uno u otro funcionario del Estado, que casualmente en sus historiales han sido fieles operadores de la corrupción neoliberal y que hoy son hasta celadores de las institucionalidades de Morena en Puebla. Escuchamos al gobernador decir que lamenta y se atenderán. Escuchamos al fiscal que ha cumplido y se están cumpliendo con las investigaciones y sancionarán a los que correspondan. Y los titulares de la SEP o guardan silencio o en el mejor de los casos dicen que van a investigar, motivando este sistema institucionalizado de parálisis administrativa que en Puebla las cosas sean cada vez más graves en todo el sistema educativo en Puebla. Hoy la escuela deja de ser un lugar seguro, hoy la educación se pone en tela de duda, la corrupción se está filtrando hasta la médula del sistema educativo y llegando hasta la complicidad de la relación entre un alumno que corrompe y un maestro que se deja corromper por sus alumnos. Hoy el servicio educativo estatal en Puebla se ve extraviado, distraído, desorientado, paralizado, ausente, provocando que los viejos vicios de la corrupción, complicidad, burocracia, se estén acelerando al interior de las instituciones educativas, amenazando que nuestro sistema educativo estatal esté en riesgo de colapsar, pues hoy la prioridad de la SEP es conseguirle votos, simpatías y patrocinadores a su titular. Y no son las acciones de prevención de la violencia, de construcción de ciudadanía empática. Hoy la SEP, en Puebla, se ha olvidado de la regeneración de nuestro Estado, de reconstruir el tejido social, destruido por el neoliberalismo rapaz, que durante varios años utilizó al sistema educativo como herramienta para leccionar a una sociedad individualista, codiciosa y egoísta, necesaria para detonar la explotación humana dentro de este sistema capitalista, rapaz y consumista. Hoy en Puebla tenemos que hacer una pausa en el sistema educativo. Tanto autoridades, docentes, alumnos, padres de familia y sociedad en general, para repensar qué es lo que estamos haciendo mal. Pues muchas cosas malas están pasando en Puebla, que están vinculadas al sistema educativo estatal. Desde la relación que se tiene con la patronal y los trabajadores de la educación, la relación que existe entre las figuras sindicales y sus trabajadores, qué y cuáles son las políticas públicas, políticas de Estado y acciones públicas, que la SEP y sus demás órganos han decidido implementar. Cuáles son los diagnósticos con indicadores que tenemos relacionados al sistema educativo en Puebla y si los resultados han sido los óptimos o vamos caminando en la ruta de mejorar o tal vez los resultados no son los esperados y necesitamos redefinir nuestra estrategia y líneas de acción que la soberbia, la egolatría, la ignorancia, no le ganen a las ganas de servirle a Puebla y a las personas que viven en esta entidad. Hoy, frente a este riesgo que es real de vivir, que vive nuestra familia, cometidos a las y los más vulnerables, que son nuestras niñas, niños y adolescentes, de una agresión, ya sea física, psicológica o incluso sexual, cometida por otro infante, un docente, personal administrativo o directivo, necesitamos por ellas y ellos replantear que la estrategia actual falló y que necesitamos actuar diferente para tener resultados diferentes. Durante estos casi cuatro años de gobierno estatal, en ningún rubro se ha priorizado la prevención, siempre ha sido la reacción a una acción, nunca ha sido la de prevenir situaciones de riesgo, no se ha priorizado la prevención como proceso de paz, nunca se han visto los derechos humanos como una de varias herramientas que nos permitan construir procesos de desconstrucción social que vuelvan a poner en el centro de la discusión social y no sólo la política, a la ética, al civismo, a la familia, el respeto y la dignidad, para cambiar desde el interior de las personas nuestro actuar hacia afuera como sociedad. Hoy, más que nunca necesitamos implementar en el sistema educativo el Programa Mundial de Educación de Derechos Humanos que nos permita a todas las personas, niñas, niños, adolescentes, docentes, administrativos, directivos, padres y madres de familia, empleados públicos, servidores públicos, funcionarios públicos, legisladores, juzgadores, activistas de derechos humanos, profesionistas, organizaciones de la sociedad civil y a toda la sociedad en general para que rompamos con este ciclo de violencia y destrucción que nos está llevando a todas y a todos a la propia extinción humana. Necesitamos darnos la oportunidad de construir procesos que construyan la paz y que nos permitan a todas las personas encontrar nuestra felicidad real que surge siempre desde el interior del ser y no como aquel principio chafa de la mercadotecnia que nos ha inculcado que la felicidad se adquiere del exterior hacia el interior, con lo material, con la riqueza y cumpliendo con los estándares sociales de belleza, estatus o código postal. Síganme en mis redes sociales Instagram, TikTok, Twitter en la cuenta Luis Soriano BC y acá te comparto la videocolumna que podrás ver por nuestro canal de YouTube.